Hola señores, ¿cómo están? Yo soy Noce de Cell. Hoy tengo unboxing, mega unboxing, super unboxing. Te estoy hablando de este dispositivo, el Z Flip 5, señores, de Samsung. Ya llegó al canal, lo he conseguido, me ha costado $15,500 pesos, un buen precio, 512 GB, un equipo nuevo, completamente sellado y, por si fuera poco, el equipo es completamente libre. Ahí está el candadito. Así que, no hay problema de bloqueo, definitivamente es un equipo comprado en Samsung y nos lo han dado bastante económico para hacerle el desempaquetado. Al final de todos los videos, lo vamos a vender exactamente lo que nos costó, así que, si te interesa, ven mandando un DM. La verdad, este equipo, señores, me hace bastante, bastante ilusión, o me hacía bastante ilusión tenerlo en el canal porque es uno de los Z Flip que más me llama la atención por la evolución que he tenido Dentro de los plegables que se presentaron este año, yo lo dije, creo que este era el que más valía la pena por encima del Z Fold en cuanto a los cambios de diseño. Así que, pues bueno, vamos a hacer el desempaquetado. Primeras impresiones, aquí solamente unboxing, primeras impresiones. Así que, no te pierdas la serie de videos de este dispositivo y ya lo sabes. Yo soy Noce de Cell, comencemos con este video. Bueno, señores, tenemos nuevo canal, el canal de Noce de Cell Vlogs. No te olvides de ir y seguirnos allá también. Ahí voy a estar subiendo, pues obviamente, vlogs, ¿de qué? De temas importantes, temas interesantes, cosas que se nos ocurran, curiosidades y el podcast semanal. Así que ya lo sabes. Z Flip 5. De hecho, el primer video fue comprando este dispositivo, los tips que te doy para comprarlo porque yo lo compré en el Marketplace para que lo compres ahí sin salir estafado. Un muy buen dispositivo, señores. Me gusta bastante, realmente. No está caro, ¿eh? O sea, realmente este equipo, pues, lo puedes encontrar en $18,000 pesos en Amazon, $22,000 en Liverpool. Es uno de los plegables más económicos. Yo te reseñé el Z Flip 3 hace poco que me salió súper barato. Entonces, pues sí, realmente no es un equipo que te vaya a salir costoso. Vamos a hacer el desempaquetado. Viene completamente sellado. Se abre de aquí este dispositivo. Vamos a retirarle estos sellos. Guau. La verdad es que, en parte, no creí que pudiera traer este dispositivo. No lo iba a comprar, pero me pareció bueno el precio de este de 512. Vamos a ver qué color es. Me dice la caja que es verde. Vamos a ver qué verde es. Para abrirlo, se retiran estos sellos y después se abre esto así. Esto, pues, ya se despegó. Y lo primero que vamos a encontrar, señores, es este cartón. Como en todos los demás Samsung, ¿no? Que viene aquí, seguramente la herramienta para sacar el SIM y el cable de carga es correcto. Ahí está. Unos manuales que no tienen ni siquiera caso que saquemos y que veamos. Lo voy a poner aquí de lado para acomodarlo después, más adelante, no ahorita, no en este momento. Déjame acomodar a toallín que se vea más chido, más simétrico, más acomodadito. Ahí está. No olvides traer una toalla. Así dicen, ¿no? Algo así. Muy mala, muy pésima esa imitación de toallín. Pero no olviden llevar una toalla a donde vayan. Es todo, mira. Esta es una caja súper pequeñita. Nos indica que no hay cargadores. Ya no me extraña. Ya no me sorprende. Ya Samsung tocó fondo. Es un mísero con este tipo de cosas que no te entreguen absolutamente nada. Pero este es el equipo. Y en una primera sensación, pues, no se siente nada pesado. Pero lo siento un poquito más grueso de lo que imaginé. Definitivamente. Pesa 183 gramos según las indicaciones y especificaciones que estoy revisando. Me parece un buen peso. Definitivamente. Creo que es un muy buen tamaño, un muy buen peso en el equipo. Vamos a ver ahorita. Ay, vamos a ver qué color nos ha tocado. Vamos a quitarle esto de aquí. Para ver juntos. Eso. Wow. Uh, la la chulada. Piensen en su nena, en su ex. En estos momentos. Ya retiré todas estas cosas. Ahí está mi cámara, mi iPhone. Por lo que estamos grabando este video. Eh. Lo primero que noto aquí, se siguen viendo los pliegues. Y se ven más de lo que me gustaría. Ya para ser la quinta generación. La neta, no me gusta esto. En apagado, sí se nota un chingo. Y, eh, no. Yo siento que ya, repito. Para ser la quinta generación de este dispositivo, ya no se debería de notar así. Ah, vamos a ver qué color es. Wow, qué chido está este color, eh. Es como un verde, eh. Pero sí es un verde chido. Me gusta, me gusta. Es el color verde. Se ve muy, muy cool, muy chido, la verdad. Me gustó mucho el color. Y de ya, me deja ver el tamañón de pantalla externa que tenemos. En apagado, se ve casi el mismo equipo que en generaciones anteriores. Subir y bajar volumen. Lector de guay ahí encendido. De este lado, el SIM. Micrófonos, dos micrófonos, una bocina, otro micrófono. Tenemos tres micrófonos acá. Y, pues, obviamente, otra bocina más de este lado. Está bastante bien. Me gusta. Vamos a encenderlo. A ver qué tal, a ver qué tal. Tardó en arrancar, eh. O sea, lo apretamos algunos segunditos, como puedes ver. Y tardó en arrancar. Tardó en arrancar, amigos, eh. Vamos a ver. Galaxy, Samsung, Android. No hay logos de ninguna compañía. No debería de haberlos, al menos. Vamos a checar. Ya está cargando. Primera impresión, los bordes. Bastante bien, bastante bien trabajados. En este equipo se van a notar más los bordes, obviamente, porque esto tiene que ser gordito para el cierre, definitivamente. Ya han encendido. El pliegue se sigue anotando. Pero mi experiencia con los plegables me dice que esto va a dejar de ser importante. En los siguientes minutos de uso ya ni te vas a dar cuenta porque te acostumbras. Lo voy a plegar por primera vez, señores. Para ver qué tal, qué tal se ve. Me gustó mucho el color. Neta, te lo juro. Me encantó el color. Este dispositivo me gustó. Ay, hasta me dan ganas de quedar. Me gusta mucho este equipo a mí. Vamos a doblarlo. El pliegue mejora en relación a las generaciones anteriores, pero tampoco es perfecto. Sí es cierto que mejora, mira. Veo menos a través de este pliegue que los del Z Fold 5 y eso sí es una ganancia impresionante. Se ve bien el equipo. Vamos a ver la pantalla. Uy, qué precioso está esto. Chécate nada más. Qué precioso, qué bonito. Guau. Esto hace que este equipo valga la pena. Tengas la generación anterior que tengas. No importa cuál sea. Esto es un cambio revolucionario. Ve, ya te lo digo. Guau, está precioso. Qué precioso equipo. O sea, mira nada más. Es que ve esto. O sea, me gustó. Me gusta, me gusta. Se me hace muy chido. Una pantalla mucho más funcional que en generaciones anteriores. Los módulos de cámaras. Un dato curioso. Siento que están muy, muy salidos. Chécate el detalle aquí. Están más salidos de lo que a mí me gustaría. Tenemos aquí dos lentes que son las únicas cámaras que vamos a encontrar. Son cámaras, pues, de unas prestaciones limitadas. 12 megapíxeles en el sensor principal y 12 en el ultra gran angular. Este equipo viene con el Snapdragon 865 Plus. No, no creo. Estoy viendo, creo que las del Z Flip de primera generación. Denme un segundo. Ya estamos aquí nuevamente de regreso. Decirte, este equipo cuenta con el Snapdragon 8 generación 2. Un gran procesador, sin duda alguna. Tenemos 8 GB de memoria RAM. No hay más versiones. No hay nada de que 12 ni nada de eso. 8 GB de memoria RAM es todo lo que encontramos. Tenemos la cámara frontal es de 10 megapíxeles y las principales de 12 megapíxeles, como ya te lo comenté. Tenemos 256 y 512 de almacenamiento. En el almacenamiento siento que está chingón eso, que la rompe. O sea, es un almacenamiento duro, entra con todo. Ah, este color neta me encantó el equipo, la verdad. O sea, un acabado verde. Se siente muy premium en la mano. Lo interesante del Flip es que es un equipo compacto. Si lo quieres así, es el más ergonómico que vas a encontrar. Se siente súper chingón y luego dices, ah, y lo abres. Las generaciones anteriores, yo me quejaba porque la pantallita de afuera no podías hacer nada. Aquí ya puedes hacer un chingo de cosas. O sea, prácticamente ya puedes no abrir el celular en todo el día si tú quisieras, en un tamaño más chiquito. Pero ya te da esa oportunidad y eso me encanta. Puedes hasta jugar en este equipo. Se ve precioso, la neta. No, me encanta. O sea, guau, ¿qué te digo? Es de las pocas experiencias que he tenido en un boxing donde digo, no inventes. Qué chingones este teléfono. Me encantó, me encantó. No sé si me lo voy a quedar, la neta. Ah, estoy... Tengo sentimientos encontrados. Batería, una de las cosas más asquerosas que tenemos. 3,700 miliamperios. Está súper mal. Creo que pudo ser mejor. Demasiado. Tiene dos baterías y en la suma nos dan 3,700 miliamperios. Se traduce como a 5 horas de pantalla aproximadamente. Es una de las cosas que más le duele a este equipo. No puede ser perfecto. La neta, si tuviera 5,000 miliamperios sería perfecto. Una cosa que me caga de Samsung es que si ya tienes muy poquita pila, ¿por qué chingados no le pones una carga más potente? O sea, así no tendría nadie pedo de que tengas 3,700 miliamperios y lo pudieras cargar en 40 minutos. Así, no, o sea, sería una chulada. Pero pues bueno, Samsung no lo hizo de esa manera y eso pues está mal. Pero el equipo está precioso, neta, por donde lo veas. Carga de 25 watts, carga inalámbrica, carga reversible, 5G, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, IPX8. Es contra el agua, pero ya sabes que no es contra el polvo y esas cosas. Entonces sí, lector de guayaquí. Desbloqueo facial. Me encanta, me encanta el dispositivo. Las pantallas que vamos a encontrar, tenemos en la pantalla interna 6,7 pulgadas en diagonal. Un muy buen tamaño, la neta. Que está muy bien. La relación de aspecto es lo que está raro en el dispositivo. Porque cuando tú ves un video, estos dos pedazotes como que se los come el equipo para reproducirte el video de una mejor manera. Pero está bien, o sea, para... Este equipo no es el ideal para multimedia, pero es muy capaz y eso está chingón. La pantalla externa es de 3,4 pulgadas. Un tamaño bastante, bastante bueno. En el que vas a poder hacer prácticamente todo. Punto negativo, esta pantalla es de 60 Hz, la interna es de 120. Creo que le hacen falta los 60 aquí afuera, la neta no. Pero bueno, ya en la experiencia de uso te contaré más. Primeras impresiones. Está precioso este equipo, o sea, neta. ¿Quieres algo diferente, algo especial, algo chingón? Este equipo está precioso simplemente por donde lo veas. A mí me encantó la combinación verde con negro, está hermoso. La pantalla de afuera, no, ahora sí le da un toque súper chingón, súper personalizable. Puf, es que no, no, o sea, no recuerdo, neta no recuerdo un equipo que me haya gustado tanto así desde que empecé a hacer videos. O sea, no, neta, me encantó este equipo, me fascina. Déjame saber en los comentarios qué te parece, vea el canal de Vlogs, no se des el Vlogs, vayan a seguirme allá. Va a haber sorteos, va a haber premios cuando lleguemos a, para empezar, a las primeros mil y cuatro mil horas de reproducción. Vamos a hacer sorteos y premios. Puta, este equipo me encantó, señores, de verdad, hijo, me encanta este dispositivo, me fascina. Este, pero físicamente, en el uso, ¿qué tal va a ser? Vamos a averiguarlo. Yo soy Nose de Cell, acá abajo te dejo todas mis redes, vayan a seguirme en tus otros canales, nos vemos muy pronto. Yo les vengo con más de este dispositivo en otros videos.